Y me vuelvo a padecer por cualquier lado Dígame si no me he conocido a gente Pues no he visto gente más tonta que los jurados Esa gente son gilipollas Y para mí son todos más de lo mismo Esa gente sale siempre jurando Que haya rumores de que el protagonista Los jurados ni yo se acuerdan No se tragan como pezón Y desde que murió Rocío Y que los jurados no paran juntos ni el simbión Si el buen talón es un frío No me gusta mi efecto No pasa nada Y me vuelvo al mar ya Con su muerto Con su muerto Yo no sé si es porque si me dio pilones O además de que son feos son morteros Pero la casa real últimamente En la boda van en la mesa de los solteros Las infantas están a dos velas En la boda van en la mesa de los solteros No pasa nada Y me vuelvo al mar ya ¿Cómo es? Con su muerto Con su muerto Con su muerto ¡Gracias!